¡Ahhh! 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 ¡Fuella! ¡Así va bien! ¡Cama! ¡Esto está más chivo que él estaba dada! ¡Está más chivo que él estaba dada! ¡Que pasó, Cama! ¿Que pasó hace mañana? ¡Ahora no había nada! ¡Ah! ¿Por qué iba parado? ¡Miren! ¡Cama! ¿Que si quiere manejar usted? ¡Ah, no! ¡No! ¡No! El problema es que si maneja ¡Cama va a meter un frente! ¡Mirame! ¡Lo que pasa es que maneja! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque tiene miedo! ¡Jajaja! ¡Pare! 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 ¡Cama! ¡Venga! ¡No! ¡Mentira papi! ¡Papi! ¡Nos vamos a ir! ¡Nos vamos a ir! ¡No! ¡No la ve así sola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi nada! ¡Que no todos aquí pues! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Véalo! ¡Dale! ¡Ajajaja! 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 ¡Ey! 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 ¡Vuelta! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Se les interesa a todos! ¡Mira Chubar como va! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! ¡Provocándolo va! ¡Miren! ¡Cuál miedo vamos a tener nosotros! ¡Miren qué ch... ¡Loro! ¡Loro! ¡Ay! 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 ¡Ajajaja! ¡Está agarrado! ¡Ya me siento ya! ¡Está agarrado! ¡Ay no! ¡Ya nos quedamos! ¡Miren! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No te pasó Betis! ¿Qué dijo miedo? ¡No te pasó Betis que dijo miedo! ¡Ajajaja! ¿Qué dijo miedo? Tranquilo! ¡Todo! ¡Toma! Hace cuenta que va a ser un... Mira cómo le vas a arretar las piernas, nano. No te agarres, no te agarres. Loco, loco, loco pajado. ¿Cómo nosotros? Qué errónea. Mira, yo creo que me cajeron un montón de monedas allá. Ay, Dios. Mira, qué buen juguete. A ver cuándo lo hubieran cobrado. Ajá. ¡No! 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 Me paro! El simular. Esto está más chido que está agada. A juego! ¡A vuelta! Esto está más chido que está agada. ¡A vuelta! ¡A vuelta! ¡Vuelta! 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 Así como cuando uno suba las cuatro motos y anda grande. Así hasta cebollos, hocianarena y todo. Fíjate que bien chivo se ve el fondo de los celestes, más tu volado de celeste. El azul. Que chivo se ve más los azul, no celeste más celeste de los volados y blanco el volado. Ahí se ve bien chivo. Ah, ya llegamos tan rápido. Quiero ver así como se ve. Cuídate. Dos. Es cierto. Como una supermodel. Ahí está. Tira rosas. Saludos. Allá nos van diciendo salud. Adiós. ¿Dale la cachucha? Ah, la gorra, la delante. Ah. Sugar, más bruto. ¿Y dónde la habían botado? ¿Se le voló o qué? ¿Se te voló, pues? Se le voló, pues. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Qué bruto! Tira la cachucha y ya queda. A ver, hermano. Otra vez te dicen que ya subió. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dios sí, tío! ¡Dios sí, tío! ¡Dios sí que vino a caer! ¡Dios sí, tío! ¡Dios sí, tío! ¡Dios sí! Le dice el avión, se tenía que tirar todo. Y le dice uno, le dice, ¿y vos cómo te querés tirar? Le dice. ¡Ah! Le dice. ¡Ah! ¡De a pique! Le dijo. Se tiró de a pique. Y... Y... Y el chino le dice... Este, comienza a rezar, me dice. Ajá. Y le dice, ¿cómo te vas a tirar vos? Le dice. Y comienza el... ¡Dios sí, tío sí! Y como era chino, va. Ajá. Y Dios sí, se tiró. Ajá. Es que no es aquí, pepo. Bien, por aquí era. Por aquí creo que estaba. No sé dónde estaban los de Blanco. ¡Ah! Ya era, ve allá. Ahí está la mexicana costada. ¿A dónde está la mexicana? Ahí está la mexicana en bikini. ¡Qué! ¡Qué hilo! No, pepo, no es aquí. ¡Dios sí, con salud! Aquí creo que no está, aquí. Sí, lo que estoy viendo que no es tan estricto así. Ah, ya está. Aquí bien que se puede andar así. Hay que tener que andar con cuidado porque por los niños, por los niños que van así y todo eso. Fuimos a hacer un tour. Hola chicos, ya regresamos. ¡Ah! No está tuya la comida. De verdad, pues. ¡Tómale, pues! ¡Fue un buen tour! ¡Excelente! A ver, ¿qué están hablando de allá? Mira, a ver. Tierra. Tierra. Tierra firme. Tierra firme. Tierra firme. ¿Qué pasó? Ahí se la perdieron para él. Sí, hombre. ¡Qué tour! No, yo se le hubiera disfrutado eso, te aseguro que le hubiera disfrutado. ¡Cama! ¡Que a picarme, tiradorita hermano! ¡Para que me voltee a la rodilla! ¡Para que me voltee a la rodilla! ¡Pero de primero sí la regamos! Nos íbamos a dejar la chula. ¡Compresionado! Me dijo a mí porque la pata llegó de fuera. ¡Ah! Es que... ¡Se fue! ¡Explítenle! Yo no me cuento la historia. Yo no me cuento la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia. La historia fue así. Lo que pasa es que vino mi papi Mauricio y nos empezó a dar un tour. Y luego vino él ya cuando veníamos de regreso y empezó a dar vuelta. ¡El carro! ¡Qué bonito! Entonces el camarón venía aquí en esta esquina. Ajá. El camarón venía parado. Y vino y sintió que ya casi iba a caer. Se le agüitó. Ajá, se le agüitó. Luego vino y se agachó. Y después en la segunda, quedó en la segunda vuelta. No, yo me voy a agachar. 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 Y se agachó. Y ya le empezaba viniendo así. Y entonces como Mauricio le dio el miedo que traía, le dijo, no, vengase aquí adentro. Le dijo, ay, que lo dejaste. No, pero de... Pero de verdad. Cama. En la primera que iba a hacer, ya no aguantaba hasta pegándole así. Sí, señor. Qué rico se ve. Mira, a comer. Todos. No. 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 Ayúdame. Yo se le voy a ayudar. Le dio lima. Es cierto. Sí. Sí, bien raro. Maresado de lima. Sí. Y que no a vos se acaba, pues. No a vos se acaba él, pues. A este, ¿cómo lo agarró de pinta, güey? A Choco. Vos vieras cómo lo agarró allá. Pero el que le iba atrás. Ah, atrás. Ah, atrás. Sí, atrás y parada. Atrás y parada. Sí, ahí sí. No, y no hay tour. No, no hay tour. No, no hay tour. Sí, no. Es que ya hay adrenalina. No ves que cama hasta le pegaba así para que parara. Es cierto. Pero para él, para él veníamos bien y no. Yo venía aquí grabando. Es que le voy a explicar. Venía con una mano, güey, grabando. Ah. Venía con una mano grabando y con la otra agarrada. Miren, esto que aquí se me aconde agarrada. Venía con una mano grabando. 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 Y aparte de eso, como estaba dando vueltas así, nano supuestamente agarrándome a mí, pero la Nayeli atrás de mí jalándome para el lado. Yo estaba agarrado del otro lado y a mí me estaba jalando y dije yo, Uy, camarón que va a la par, sacado lo va a hacer. Y yo lo tenía ahí en la camisa. Pero la Nayeli para el otro lado me jalaba. Es que vaya, era así, nano, nano lo agarraba a usted y yo agarraba a nano ya. Pero vos tenías especial para allá también. O sea, cuando nano lo tenías. Es que yo jalaba a nano de aquí, vele, aquí lo jalaba. Ahí me jalaba de la camisa. Y que me agarraba a mí porque este me agarraba a mí. Y es que vos estabas viniendo porque no era para afuera que tiraba de tu lado. Ajá, porque yo sí los atribuñaba. Pero más que estaba con gran miedo es que, no, ya paren, paren, decía. Y iba a agregar, ella como iba en medio, yo iba a la orilla y el diablo en la otra orilla, ella bien original iba ahí solo entre nosotros. No, el problema era el último que venía aquí. Así que era yo. Ah. Se la llevó a la calle. No. Ah. En serio, no. Tiene confianza en la calle. Ah, pero Frank, voy a manejarla. No. No, no. Ahí tienes que ganar de una ojo. No, no. No, no. Puede bajar o que? Sí, puede bajar. Ahí el camarón que le digo. Ahí lo pide la que tenga aquí. Mire. Manejar puede, pero puede atropellar a un niño, así que... Despacito. Despacito, no vas a ir de loca, viste. Una bicha loca. déjame guarde viejo no sigue a su estilo de espacio cuando vea el video la esposa va a decir ay viejo no sabes lo que te metes con haricelda y la palomita va a matar? el cabal donde esta la patrulla va? ah ah ya ah pues ya la van a regalar por aquellos lados estaban ellos como si te escucho mira pero si esta chula no pero la aventura estuvo mas chivo pero viejo no pero pero no pasa nada porque arena solo una raspada en la cara o algo asi o el golpe nomas de la esposa mira pues viendo para acá y el montón de gente un montón de gente y jugando y niños y ella viendo para acá si 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 no nada nada pues si como no sabe Mauricio es que le pone a gente si usted le dice préstemelo si y una vez le esta dando que no le dijera a usted va? si te digo osea y si usted la manejara asi como agarre lindo no fuera chivo que acá no le dije pues si yo la agarre lo voy a dar pero por la orilla es que a camarón se la da ahí es que camarón se la da de cualquiera que le dice si si vos la pediste la da papá si si a cualquiera a cualquiera ya me imagino asi anduvieron los cocos de la vez y ahorita en este estado vuelto porque no grabaron eso eso no pero el tour si pero yo venía bien chivo porque venía una vuelta venía para la otra oiga para que vea para que vea que ya andaba livenada porque no tenía gracias gracias que miedo y sabes que cual era lo grande? que era la realidad? ¿sabes que era? chugar y Armando yo venía asi cuando frenaba ah pues la chugar venía asi porque yo creo que chugar callado siempre viernes se baja y empieza a hablar a cabarse cualquiera chugar y mira la cara que tiene puro bolo vee hasta sin color ha quedado yo sin color ha quedado hola chugar yo asi venia de coca yo no lo tengo que aprovechar aquel el chocoyo porque no fuiste el chocoyo no le estoy diciendo si todos nos quedamos conmigo no pueden ponerle multa de comenzar a la troca si si no se puede hacer eso no nos permiten andar carro ni cuadri ni moto ni nada si porque hay bajo la policia evitando accidentes es mejor a veces es que piensan que anda ebrio es que piensen que no tanto eso sino que el peligro que representa es que a veces también vaya si uno anda bañándose y uno anda jugando o lo que sea asi como ellos y de repente ve que pasa una troca a la par uno se enoja pues si que no hay carro ni nada y pasa julio y pasa julio que atraviesa un niño obviamente lo echaba mire y así como va y de repente he hecho la llena he hecho la llena he hecho la llena he hecho la llena no 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 la respeto lo bueno que regreso con vida mauricio a ver si no viene ahí con la presión alta jajaja por teléfono viene neutro con el cinturón puesto jajaja bueno yo creo que ahora que nos vayamos hoy si ya 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 tenemos que irnos el americano el no tiene miedo ya tenemos que irnos démosle démosle